Atención ochenteros, el sábado 11 de marzo llega la quinceañera World Tour al Teatro al Aire Libre del Hipódromo de Hermosillo, Matute, Matute, y el sábado 25 de marzo la mexicana más escuchada y con más éxitos en su A Luego Estar de Tour, Yuridia, Yuridia, en el Hipódromo de Hermosillo, preventa de boletos en su boleto ras.mx, más escenario, más producción, donde la música se escucha mejor, al mejor precio posible, el Hipódromo de Hermosillo. ¡Gracias!